Vamos con los, ahora son 11 candidatos, primero fueron 8, de ahí 10 han llegado 11 candidatos. Vamos a presentarnos y después vamos con la pregunta de los vecinos. Así iniciamos esta ruta electoral en el distrito de Ate. Muy buenos días, su nombre y partido. Johnny Vázquez, representando al Partido Popular Cristiano. ¿Usted vive en Ate? Hace 25 años que yo vivo en el distrito de Ate, en la organización de Salamanca. Siguiente candidato. Candidato número 2. Muy buenos días vecinos del distrito histórico de Ate. Soy Adalberto Guardián Ramírez, candidato por el partido Podemos Perú. Muchas gracias, eso es lo que queríamos saber. Disculpe, de ahí va usted a dar su propuesta. Señor, su nombre y partido. Soy Rodolfo Roiro, postulo por el partido Todos por el Perú, el símbolo de la antorcha. Yo vivo en un asentamiento humano, César Vallejo. ¿Nombre y partido? Muy buenos días, mi nombre es Ali Carlos Villarroel, soy del partido Democracia Directa. Nací en el distrito de Ate de Vitarte. ¿Vive en Ate? Y nací y vivo en Ate de Vitarte. Muy buenos días vecinos, mi nombre es Edi Cuellar Alegría, vivo y he nacido en el distrito de Ate. Su DNI figura que vive en Ate. Definitivamente, toda la vida he radicado y he nacido en el distrito de Ate. Acción Popular. Señora candidata. Buenos días vecinos de Ate, mi nombre... Muchísimas gracias a la Producencia Latina por esta oportunidad. Mi nombre es Norma Serna Torre, soy Atenea de Nacimiento y vengo por el partido Unión por el Perú. Gracias. Y hasta ahora, bueno, es la única dama, atención en el CDI, atención a todos los televidentes, es la única candidata que ha venido y está al medio, se ha puesto al medio. Don Armando. Mi nombre es Armando Rodríguez, soy del Frente Amplio y represento a los martes de la jornada de las 8 horas. ¿Qué tanto conoce el distrito de Ate? He nacido en Ate, vivo en Ate, desde que tengo la existencia. ¿Cuántos hospitales tiene Ate? Tenemos un hospital que ya colapsó y uno que se va a inaugurar y después son las postas en las diferentes zonas del distrito. ¿Su nombre y partido? Yo soy Luis Santa Cruz, de Fuerza Popular, y saludo al pueblo de Ate. ¿Conoce el distrito de Ate a la perfección? Perfectamente, hemos trabajado en dos campañas presidenciales del 2011 y del 2016. Ha venido usted con su portátil, pero es momento de referirse a los vecinos y a los televidentes. Vecino de Ate, soy Rubén Berasti, postulo a la alcaldía de nuestro histórico distrito. Histórico distrito, que más o menos, ¿cuántos parques tiene Ate? Más o menos tiene... O exactamente, si usted tiene la cifra. No, no, una cifra aproximada de 10 parques, que necesitamos recuperarlos y para que los vecinos puedan... Con eso lo llevo después, muchas gracias. ¿Nombre partido? Bueno, el partido queda claro, debe ser FREPAP. Muy buenos días, yo soy Wilmer Callagua, del partido FREPAP. Wilmer, señor, ¿cómo está? Muy buenos días, los saluda Fidel Torres Andrade, a nombre del Frente Político, Progresista y Popular, Juntos por el Perú. ¿Usted nació en Ate, vive en Ate? Desde el 1980, radico en la avenida Metropolitana, cuando toda esa zona todavía estaba bastante terraria. Muchas gracias, señor. Y último candidato, 11 candidatos hoy, a 11 de los 15. Bien, mi nombre es Roy Astor Cuba, soy el vecino del barrio, estoy en Ate, más de 40 años. Estamos acá para... ¿Se ha venido con la casaca de la selección? Perú Nación. Perú Nación. La casaca de la selección también. Ok, nos vamos ahora, sí, en esta ruta electoral con las preguntas de los vecinos, lo más importante. A ver, señora, primero la dama, acá tiene a los 11 candidatos. Su primera pregunta, ojo, no personal, sino sobre problemas distritales. En primer lugar, muy buenos días y felicitaciones a Latina por este programa que es educativo para todos los ciudadanos de todos los distritos. Muchas gracias, señora, su pregunta. Muy buenos días, señores candidatos. Mi pregunta es, ¿qué van a hacer ustedes con la inseguridad, los robos y la prostitución que hay acá en nuestro distrito? Primero tema, entonces, de inseguridad, asaltos, inseguridad. Vamos con los tres primeros candidatos para mantener un orden. Tema de inseguridad, 40 segundos puntual. Ok, la inseguridad en el distrito en los últimos ocho años se ha manifestado generando un problema social y un problema de insalubridad. Clarísimo. ¿Qué plantean ustedes? Nosotros planteamos, porque producto de esto es que no ha habido el gobierno adecuado, se ha generado un caos y un desorden. Y nosotros estamos proponiendo a lo primero, ordenar el distrito y restablecer el principio de autoridad. ¿De qué forma? Muy simple, la autoridad aquí no la respetan. No respetan ni a los fiscalizadores ni a nadie. Y nosotros estamos... Prácticamente el problema, la idea es la solución. Primero... La inseguridad ciudadana. En primer lugar, vamos a plantear nosotros como partido del cambio total de regidores y funcionarios de la Municipalidad de Ate. En segundo lugar, vamos a crear la Escuela de Cederos para tener 600 serenos más en la Municipalidad de Ate. Y vamos a hacer... ¿600 serenos más? Sí. Para tener una base en Huaycán, una base Santa Clara, en el Baile de Amauta y Salamán. Porque la base de serenazgo, por donde hemos pasado, están vacías. O sea, está en la infraestructura, pero no hay nadie. Inseguridad. Inseguridad. Vamos a luchar contra la delincuencia, pero la delincuencia que se genera en la misma Municipalidad. Porque en la Municipalidad hay una sarta de delincuentes. En la calle, los cogoteos, los asaltos a mano armada, a toda hora. También. Ahí vamos a trabajar con el sistema preventivo delictivo. Vamos a atacar los focos infecciosos, la drogación y el alcoholismo. Vamos a cerrar los nightclubs y los prostíbulos que esta alcaldía ha dado permiso a todos ellos. Comenzamos con eso. 40 segundos. Últimos 40 segundos. Los demás candidatos responderán las siguientes preguntas. Muy buenos días. ¿Y Carlos? Para combatir la inseguridad ciudadana. Delincuencia, cogoteo, asalto a mano armada. Están registrados en las cámaras. Así es. Vamos a duplicar el número de cámaras de videovigilancia inteligentes y vamos a realizar en el distrito... ¿Sólo a solución? No, es disuasiva, pero por eso viene la segunda etapa, que es traer a las comisarías de Atevitarte el sistema tripartito. Comisaría, Poder Judicial y Ministerio Público para poder sentenciar a los raqueteros. Los delincuentes saludan a la cámara. Así es. Por eso es que quieren inmediatamente solucionar este problema. Bueno, vamos ahora con la siguiente pregunta de los vecinos. Acá está el micrófono, por favor. A ver, de ahí viene usted, de ahí viene usted. Vamos con la pregunta de los vecinos. Cada vez, sí, cada candidato ha traído sus simpatizantes, pero este bloque va para los vecinos. Señora, ¿su nombre? Buenos días con todos. Mi pregunta es para los alcaldes, por favor. Acá, acá, ahí. Para los que van a postular. En mi red de la aprobación Javier Prado, o la avenida Metropolitana, hay demasiados hostales y demasiada prostitución. Muchas veces veo agredida y la puerta en la casa de mi madre se ha convertido en una litrina. Ustedes, como que van a participar... ¿Qué avenida? ¿Qué calle es? Es la afirmación Javier Prado y la avenida Metropolitana. Ajá, sí, hemos estado ahí ahora. Exactamente, asociación del Porvenir, Manzana G, lote 17, 18, toda esa red. Vecina, permíteme recalcar, por favor, en el CED y a todos los televidentes, que no solamente hostales, sino hostales al lado de colegios. Y volanteo, volanteo en plena calle de aviso de servicio sexual. No solamente lo puede recoger un futuro cliente o parroquiano, sino también niños y adolescentes. ¿Dónde me quedé? Acá. Propuesta. Definitivamente, estimados vecinos, un tema fundamental con el cual tenemos que enfrentar es el tema de la seguridad ciudadana, para el cual emplearemos cuatro aspectos fundamentales. Primero, el liderazgo. Segundo, la prevención. Y tercero, la disuasión. Y cuarto, la red. Definitivamente, los clausuraremos y los erradicaremos, porque tenemos que hacer una lucha frontal contra la delincuencia y su promesa. Definitivamente. ¿Usted es madre de familia? Por supuesto, señor. Muchas de las personas que están acá son mamás y están preocupados porque sus hijos tienen que ver este negocio sexual a vista y paciencia a todas horas. ¿Qué propone usted? Sí, por supuesto, señor. Ahora, en esta gestión, lamentablemente, dan a esos ancros, dan la posibilidad de dar la licencia de funcionamiento. Yo creo que tenemos que erradicar completamente todo eso, de toda la avenida metropolitana. No solamente la avenida metropolitana, el lado de... 40 segundos. ¿Nos queda un candidato? ¿Nos queda un candidato? ¿Cuándo usted terminamos el tema de seguridad? No, perdón, los hostales y los negocios, como los nightclubs. Sí, es lamentable lo que estamos viendo nosotros en el distrito, sí, es lamentable lo que estamos viendo en todos los lugares, ¿no? Bueno, nosotros decimos, frente a eso, la única alternativa que hay que plantear en esto es la participación de los vecinos del sector, porque desde ahí nace la... Los vecinos están hartos. Sí, los vecinos están hartos. Justamente... ¿Qué se puede hacer? ¿Qué haría usted? Concertar, concertar con los vecinos a fin... ¿Para que hagan qué? No, vamos a concertar con los vecinos para hacer el trabajo conjunto del gobierno local con los vecinos. Es la única manera de darle solución a este tema. Los vecinos, los vecinos... ¿Hemos hecho cuatro? ¿Hemos hecho cuatro? Tres, perdón, disculpe. Buenos días, acá hay una avenida separadora industrial que divide La Molina con Ate. Siempre lo pongo como ejemplo, porque en La Molina no hay nightclubs, no hay discotecas, no hay bares, no hay prostitución. Y en Ate, sí. Y en Ate, al frente, existen todos esos locales adentro que lo han dado la municipalidad. De llegar usted al sillón municipal quería. Tenemos que cerrarlos, definitivamente, quitarle la licencia de funcionamiento que acá los agresores anteriores les han dado. Funcionan hasta la mañana. Nosotros hemos venido para acá y están a vista y paciencia. Nos vamos en esta ruta electoral con la siguiente pregunta de los vecinos que todos quieren hablar, todos quieren hacer su pregunta. Pregunta, disculpe, el megáfono, el megáfono. Vamos a tratar de poner un poco de orden. Atrás están las portátiles. A ver, agarre usted. Bueno, Miguel, a todos los candidatos y vecinos, yo vivo acá en la avenida Pedro Ruiz Gallo, 1007, Ate Vitar. ¿Qué tipo de problema es el que le va a plantear usted a sus candidatos? Hay muchos problemas, pero los problemas más álgidos son la delincuencia, la prostitución. Pero a raíz de eso, mira, yo quiero preguntar puntualmente a todos los candidatos, si no solo son candidatos o detrás de ellos hay un grupo de personas capacitadas, porque hemos visto a estos últimos candidatos en diferentes... Que no se ha improvisado. Que son improvisados, que vienen detrás de los candidatos, viene gente que no sabe nada. Y has visto la gerencia que hay en ese distrito donde han matado a la niña. Detrás de ellos no hay nadie, no hay ningún gerencio. Quedó claro su pregunta. Si detrás de ustedes tienen gente capaz, gente honesta, que nos va a sacar adelante de todos los problemas que hay en nuestro distrito. Esa es mi pregunta puntual. Vamos con la respuesta. ¿Viene usted con un equipo capacitado, con un equipo profesional? Por supuesto que sí. Yo he sido presidente del Consejo Nacional de Canos y tengo la potestad de convocar a gente idónea para poder solucionar los problemas de nuestro distrito. Vamos a medir objetivos receptados como gestión de una posible cuestión. Muchas gracias. Los vecinos tienen todo el derecho de saber quiénes están postulando. ¿Qué equipo tiene usted? ¿Gente preparada, profesional? Bueno, tenemos un gran equipo de jóvenes preparados, profesionales, para poder cambiar el rostro de nuestro distrito. Un hombre es emprendedores. Realmente, todo... ¿Se siente preparado para un sillón municipal? Claro que sí, va a haber un verdadero cambio, porque FREPAP es honestidad a una vez. Muchísimas gracias. Siguiente candidato, nos quedan dos. Señor, disculpe, ¿cuántos años tiene usted? No es que mi pregunta sea discriminatoria, pero quería saber. Siguiente tres. Siguiente tres. O sea, es un hombre de experiencia. Sí, es. ¿Qué experiencia tiene usted con su equipo? ¿Tiene un equipo profesional de llegar usted a la alcaldía? Como docente, ex docente universitario, conozco que hay muchos profesionales jóvenes que tenemos egresados, y a ellos, con ellos, estamos elaborando un equipo de profesionales para reemplazar esta forma rutinaria, y podríamos llamarlo un poco corrupta. Los vecinos lo exigen, los vecinos lo exigen. Señor de Perú Nación, ¿tiene usted un equipo preparado? ¿Usted está preparado de llegar a la alcaldía? Estoy preparado para asumir la gran responsabilidad de cambiar ATE con bandos limpias. ¿Qué profesión tiene usted? ¿A qué se dedicaba? ¿A qué se dedica? Yo soy educador, soy abogado y soy administrador. Soy funcionario del Ministerio de Trabajo. Perfecto.